Muy buenos días amigos y amigas, hoy vamos a resolver un problema de porcentajes y el problema dice así, el 60% de 40 semanas equivalen a en días, entonces nos dan 4 opciones de respuesta y vamos a averiguar cuál es la respuesta correcta, bueno entonces en primer lugar vamos a escribir esto acá y entonces dice así, el 60% de 40 semanas equivalen y entonces una rayita y colocamos acá días, bueno entonces 60% de 40 semanas equivalen a cuántos días y entonces nos dan estas 4 opciones de respuesta y vamos a mirar cuál es la respuesta correcta, bueno en primer lugar vamos a colocar así, 60% de 40 semanas, este de acá multiplicado, multiplicado, podemos colocar este símbolo de multiplicación, este por así en esta forma y acá podemos colocar 40 semanas, así en esta forma y ahora vamos a colocar acá, vamos a hacer mejor dicho una conversión de unidades, una semana tiene 7 días entonces para que lo vayamos analizando, una semana tiene 7 días y entonces acá observamos que se puede simplificar semanas con semanas y entonces nos queda un poco más reducido, cierto, entonces ahora acá 60 por ciento, viéndolo de otra forma sería 60 sobre 100, recuerde que 1% es 1 sobre 100, entonces 60 sobre 100 y esto lo vamos a multiplicar por 40 y por 7 días ahora observen, ahora observen que podemos simplificar 2 ceros abajo y 2 ceros arriba y entonces nos va a quedar así, cancelando 2 ceros abajo y 2 ceros arriba nos queda así, 6 por 4 y 2 ceros arriba y multiplicado por 7, 6 multiplicado por 4 y multiplicado por 7 y acá sería días bueno cuánto es 6 por 4, 6 por 4 eso nos da 24 y seguimos bajando, 7 días observe que acá yo efectúe esta multiplicación, 6 por 4 es 24 por 7 días, entonces 6 por 4 es 24 por 7 y entonces ahora si hacemos esta multiplicación ¿cuánto es 24 por 7? ¿cuánto es 24 por 7? 7 por 4 es 28, 8 y van 2, 7 por 2 es 14 y 2 es 16, entonces me queda 168 días entonces acá la respuesta es 168 días y acá también lo podríamos también colocar y entonces nos queda así, 168 días y esta sería la respuesta entonces el 60% de 40 semanas equivalen a 168 días y el inciso que tiene la respuesta es el inciso D ahora sí, amigos y amigos y amigos los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chao chao mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Silvia de Acha mi nombre es Diego de Acha mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gidalgo mi nombre es Fabriola Corro Rodríguez y nos gustan las matemáticas las matemáticas gracias Gracias por ver el video.